¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudiera yo besarte otra vez, cuanta alegría en mi ser Es el motivo de toda mi tristeza, amor, porque no estás en mí Si pudiera yo besarte otra vez, cuanta alegría en mi ser Es el motivo de toda mi tristeza, amor, porque no estás en mí ¡Cuánta tristeza en el alma! Tanta que quisiera llorar, miro la luna y miro las estrellas Cuánta tristeza en el alma, tanta que quisiera llorar Miro la luna y miro las estrellas, al contemplarlas me puedo consolar Si pudiera yo besarte otra vez, cuanta alegría en mi ser Es el motivo de toda mi tristeza, amor, porque no estás en mí Si pudiera yo besarte otra vez, cuanta alegría en mi ser Es el motivo de toda mi tristeza, amor, porque no estás en mí